Como soy, como me ves, a veces pienso hasta al revés Pero puedo descifrar Tu valor de creer, tus ganas de perder el miedo Y caernos de nuevo Daría lo que fuera sin dudas Reírnos a pesar de la lluvia Quiero hablarte, quiero amarte Aunque sea tarde mil años Aunque muera de ansiedad Tu suspiro se acertará Y tu aroma a curiñanos Y este frío se va Con paz Y me voy por si me ves Para que pienses que no veo Cada detalle entero de tu ser Pero yo siempre vuelvo Y aunque no lo creas Estoy ahí mirándote Daría lo que fuera sin dudas Reírnos a pesar de la lluvia Quiero amarte, quiero amarte Aunque sea tarde mil años Aunque muera de ansiedad Un suspiro se acertará Y tu aroma a curiñanos Y este frío se me ve Con tu amor Con tu amor Y tu amor Con tu amor Comparo Comparo Comparo